Estamos acá en el sector del Galpón Municipal, en las Tomas. Nuevamente tenemos el problema de la luz. Estamos con la vecina Ana, que nos va a contar qué es lo que sucede. Hola, muy buenas tardes. Soy la dirigente de la Toma, Galpón Municipal. Tenemos el serio problema nuevamente de la luz, porque anoche nos cortaron la luz. Dicen que fue Adelaicen, otras personas dicen que fue Carabinero. Entonces nosotros queremos una respuesta, queremos saber qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué motivo? Tenemos niños que no pueden estudiar. Tenemos niños, nos están discriminando porque nosotros queremos luz aquí para que los niños puedan estudiar. Tenemos bebés nuevos, tenemos gente enferma. Lo mismo que yo les repetí la vez pasada cuando lo pasé, lo puse en vivo. Entonces eso es lo que yo quiero saber, que la gente por favor nos escuche y nos apoye, porque la verdad las cosas que a nosotros nos llegan puras críticas y nada de ayuda. Yo le hago un llamado a las autoridades, que se presenten aquí, a los políticos que andan buscando votos, que se presenten aquí y vean la situación que estamos viviendo nosotros. Por favor, nosotros somos seres humanos, como toda la gente de las poblaciones. Somos seres humanos y el hecho de que vivamos en una toma no significa que nos corten la luz, nos dejen a los niños sin estudiar, nos dejen a los bebés sin luz en la noche, las personas sin remedio, todo se les echa a perder. La comida, lo poco y nada que tenemos, la carne, todo se lo echa a perder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos seres humanos que requeremos de su ayuda, queremos que hoy se hagan presente con nosotros porque nosotros vamos a seguir, vamos a luchar y vamos a seguir, y aunque los vecinos se opongan, nosotros vamos a luchar. Porque queremos que nos ayuden con el tema de la luz. Señora Ana, ustedes han ido a la ICEN, llamamos, lo cual se ha ido muchas veces, muchas veces se ha ido a la ICEN, muchas veces se ha reclamado, los dan, puros calmantes, puros calmantes los dan, que vamos a venir a poner la luz, que vamos a venir a ayudar. Otros dicen, no, que no se puede poner, ¿cómo todo el resto tiene luz y nosotros no tenemos? ¿Gobernación? Gobernación, también se hizo presente, tampoco lo dieron la luz, no hay ayuda por ningún lado. ¿Municipalidad? No, la municipalidad, olvídese, por eso cerramos aquí, por eso cerramos, para que no salgan y de entre nadie del galpón municipal, porque hasta cuando nos escuchen, nosotros recién vamos a abrir el paso para el galpón. ¿Por qué motivo? Porque la municipalidad no se acerca donde nosotros, no son capaces de venir y decir, vamos a poner un poste, por último un poste acá afuera, y nosotros compramos cable y pagamos la luz, y nosotros no estamos en desacuerdo que no vamos a apagar la luz, nosotros la vamos a apagar, pero sí que nos ayuden y que nos pongan un poste por último, para que la gente, los niños tengan derecho a estudiar, como tienen todos los niños de Coyhaique, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos, a eso nosotros le hacemos el llamado, a las autoridades, a los políticos que andan buscando votos, que vienen aquí a la toma cuando necesitan un voto, ahora los queremos aquí, ahora, y nosotros vamos a estar con ellos, tal si ellos nos apoyan a nosotros. Nosotros venimos a apoyar aquí porque ellos están solos, y nosotros venimos a apoyarlos, nosotros no los vamos a dejar solos, lo que a mí me da rabia es que las autoridades, el alcalde Alejandro Guala, la intendenta, el gobernador, ¿ustedes creen que han venido acá a verlos a ellos? No han venido. No, entonces, cuando necesitan un puto voto, se acuerdan, se acuerdan de que hay, necesitan gente. Pero ¿ustedes creen que vienen acá cuando ellos están solos? Ellos los ayudan, les cortaron la luz. Te apuesto que ni siquiera tienen agua. Entonces, nosotros lo que venimos, nosotros necesitamos que por favor los vengan a apoyar, que los vengan a ver. Hay gente, hay niños, hay mujeres embarazadas, adultos mayores, que necesitan, aunque sea un granito de arena, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Hay niños estudiando, sabemos que los colegios ahora están haciendo clases online, y hay niños que no tienen internet, ¿por qué? Porque les cortaron la luz. Entonces, es injusto, es injusto, porque son seres humanos igual que nosotros. Entonces, yo necesito que el intendente venga. Bueno, no creo que venga don Alejandro Guala, porque don Alejandro Guala, para salir de su cueva, no tiene tiempo. Pero cuando necesitó votos en la municipalidad, ¡uh! Allá andaba corriendo, buscando gente. Gracias. 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 Gracias.